Buenas noches, todos los medios de comunicación han hecho algún comentario sobre la nueva publicación de un listado de más de 580 colombianos, políticos, parlamentarios, dos expresidentes, dos o tres ex ministros, el director de la DIAN, por mencionar solo algunos, que aparecen en los documentos conocidos como Pandora Papers. Se abrió una caja de Pandora y de él solo salió porquería, de él solo salió traición a la patria, de él solo salió evasores de impuestos, lavadores de activos, ocultadores de activos y obviamente evasores tributarios. En cuanto no se alcanza a dimensionar el estudio, al menos las pesquisas que estuvimos adelantando en este internet traumático de hoy 4 de octubre del 2021, no permite saber por ejemplo cuántos son los varios miles de millones de dólares que Gaviria tiene ocultos o los varios miles de millones de dólares que Andrés Pastrana Arango tiene ocultos o los 10 mil dólares que el director de la DIAN tiene, esos sí los han dicho varios porque presentó un director de la DIAN que debe perseguir a los evasores dentro y fuera del país y él es uno de los que no tiene clara su situación al menos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esta denuncia sobre la cual la vicepresidenta aparece, aparecen todos los clanes costeños de la construcción, Herlein, Echavarría, el plan Char, los grandes banqueros como Kilinski, Sarmiento Angulo, nos pueden demostrar según cálculos que hay cerca de 300 billones con B larga, millones de pesos, billones de pesos fugados del país, saqueados del país. Eso nos demuestra que Colombia no es pobre, es empobrecida por una clase política que lleva gobernándola los últimos 200 años y particularmente los últimos 20 años. Ahí están las evidencias. Todo empezaba a entenderse en Colombia con los 70 mil millones que se abudionaron del ministerio de TIC. Eso es mucha plata, muchísima plata. ¿Cuántos niños y niñas se les niega el derecho a acceder a la educación, a las comunicaciones, a la expresión? Son muchos derechos violentados simultáneamente ante la mediocridad y la complicidad de una ministra de TIC, que es respaldada por el presidente y que sólo le pide la renuncia cuando ya el Congreso definitivamente parecía que se le iba a voltear hasta la bancada liberal, que ha sido siempre Sotobosch, cómplice de todo esto. De hecho, aparece César Gaviria en este tipo de entuertos. Entonces, lo que estamos entendiendo y que yo quiero que ustedes entiendan es, hay un grupo de empresas poderosas que hacen lobby para que los tributos no los toquen, para tener todas las exenciones, para pagarlo menos. Ustedes saben que los grandes capitales no están pagando más del 3.5% de renta, mientras que un clase media típico o un micro pequeño o mediano empresario está pagando el 33-35%. Es de esa desproporción la inequidad tributaria. Y es esa inequidad tributaria un hecho patrocinado por los políticos comprados por esos empresarios y por ese andamieje de corrupción que está manejando el país. Primero, un sistema tributario totalmente inequitativo montado por los que gobiernan desde el Congreso en alianza con los grupos financieros y los de las grandes constructoras. Está el caso del grupo Char, en donde hay cinco de los Char. Toda la familia Char tiene miles de millones escondidos en los paraísos fiscales. Eso es algo para que lo piensen, ¿no? Por un lado compran votos, por el otro lado sacan la plata, por el otro lado tienen las grandes cadenas con las que condicionan a sus trabajadores para que voten por ellos. Es ese andamiaje para hacer que la política les haga negocios y los negocios les haga política. Pero igual están los otros clanes de la costa y también hay bogotanos. Por ejemplo, un señor que se llama Peñalosa Enrique aparece también con dos empresas ahí que esperemos que pueda aclarar la situación. Pero, ojo, también aparece Peñalosa y aparecen otros políticos, todos de los grandes partidos de la alianza de gobierno. Qué particular, ¿cierto? Y sin embargo, no se ha hecho la prensa las siguientes preguntas que yo las hago para que ustedes me ayuden a repetirlas. Primero, ¿qué impactos tiene eso sobre la devaluación del peso? ¿Qué relación tiene en que se fuguen miles de millones de dólares, pero por otro lado el peso cada vez valga menos y el poder de compra nuestro cada vez sea menor? ¿Han reportado al Banco de la República todos sus capitales? ¿Han pagado anualmente sus impuestos? ¿Se tienen esos miles de millones de dólares en el registro de inversión extranjera directa colombiana en el exterior? Esas respuestas las debe dar la DIAN, el Banco de la República, la superintendencia, la entidad que hace inteligencia financiera. Tienen que darle respuesta a Colombia de todo eso, porque eso son no solo infracciones, también son delitos, pero sobre todo es una actitud de desprecio al país. No invertir en Colombia es negarle su desarrollo, sacar los dineros de Colombia subrepticiamente y dejarlos en paraísos fiscales es evadir impuestos, es negarle el derecho a los recursos a la nación con la cual se pueda construir escuelas, hospitales, pagar un subsidio al desempleo, reparar el sistema de generación eléctrica con energías renovables, hacer inversiones de desarrollo en infraestructura. Imagínense Sarmiento Angulo con miles de millones en los paraísos fiscales y mamándole gallo al puente de Chirajara desde hace tres años con todos los seis muertos que hubo y sin embargo la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Ministerio de Vías y Transporte no hacen absolutamente nada para que ese señor cumpla con los colombianos, con el Meta, con la región del Llano en Colombia, pero no, es obvio que lo dejan tomarle el pelo a Colombia por una sola razón, él financia una gran cantidad de congresistas. Ustedes y yo tenemos que reflexionar o cambiamos el Congreso y no votamos por ninguno de los candidatos de los partidos tradicionales y de gobierno y respaldamos masivamente las listas alternativas o no vamos a lograr que Colombia cambie su modelo, incluso preservando el actual estatus de una economía de mercado. Si tuviéramos esos miles de millones de dólares invertidos en el país, tendríamos unos niveles de desarrollo, de empleo, de salarios más justos, de mayor poder adquisitivo, de mejor tasa de cambio a favor de Colombia y tendríamos también un reconocimiento como una nación seria en la cual invertir. ¿Quién le va a creer a Colombia que se puede invertir en industria, ciencia, tecnología, diversificación empresarial y en infraestructura cuando ni los mismos capitales colombianos se quedan en el país porque prefieren fugarse a paraísos fiscales, esconderse y estar ocultando activos para poder demostrar que sencillamente aquí no tienen casi, no declaran, ustedes ya vieron la declaración de renta de Uribe, cero, un tipo que es el tercer más grande latifundista del país y paga cero de renta, tiene unos pagos de predial chirriquiticos mientras que un campesino en una vereda de Boyacá o de Cundinamarca o de Antioquia paga diez veces más de lo que paga este señor. Esas inequidades e injusticias solo las paga una reforma agraria seria, una reforma tributaria estructural, una reforma pensional estructural. Todos esos temas le debemos exigir a los candidatos presidenciales que lo aborden sin sofismas, de manera directa, hay que hacer esto y lo vamos a hacer de tal forma y eso solo se garantiza con un congreso mayoritariamente de las fuerzas alternativas. No será posible si vuelven a ganar los partidos liberal, conservador, de la U, cambio radical y centro democrático y los cristianos. Todos ellos son uno solo, son el uribismo que gobierna y que se apropiaron de todos los entes del Estado. Ténganlo en cuenta y actúen, no permita la indiferencia. No siga diciendo todos son lo mismo porque todos sabemos que todos son lo mismo. Digamos todos nosotros los éticos somos distintos y somos mayoría y podemos cambiar la realidad. Espero que actúen. Denle el retweet, distribuyen el video si están de acuerdo y controviértanlo si están en desacuerdo. Gracias. Gracias.